Ciertamente, nadie, absolutamente nadie es como Tú. Sólo Tú eres Jesús, el único, el supremo, nuestro Dios. Dios, nuestra valía, conocerte a Ti, es arrepentirnos aterrorizados. Conocerte a Ti, Padre, es conocer la vida. Conocerte a Ti en la dirección, es el propósito. Y por eso aquí venimos a Tus pies. ¿Cuál María en Tu regazo, Señor? Escoger la mejor parte. Queremos conocerte. Gracias, Señor mío. Por este tiempo lo bendigo, Señor, por cada hermano, por la santidad de Tu Palabra, la santidad de este tiempo, por el umbral de eternidad que nos das. Te bendigo y te adoro, bendito Padre. Y en Cristo Jesús decimos, Amén, Amén y Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno verlos a todos, hermanos míos. Muy buenas noches. Qué lindo reunirnos en nuestra primera reunión de oración del año que Él nos permite tener. El tema de esta preciosa noche es, conocer a Dios es nuestra vida. Otra vez, conocer a Dios es nuestra vida. Y entramos a una serie tan poderosa que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo vivir eternidad? Esta es la segunda palabra profética que en este año recibimos. Durante la semana recibimos la primera. Y generalmente preparo la palabra profética y la doy. Y Dios me ha usado. Y está bien eso. Pero en esta ocasión, Dios no quiere que yo dé la palabra profética, sino que usted la autoescriba. En base a la primera charla, vi hasta un ejemplo de cómo usted va a autoescribirse su palabra profética. Le sugiero mínimo cuatro páginas para usted mismo. Y la mantenga allí, en su Biblia, al alcance. Qué maravilloso, hermanos míos. Así que en base de esa primera palabra que ya recibimos, y entramos en esta segunda palabra, de cómo vivir de una manera práctica de eternidad. Usted tiene que entender algo. El hábitat del pez es el agua. Si sacamos al pez del hábitat, muere. Tú le puedes decir al pez, ¿te gusta? Y aunque él no te conteste, se va a morir. El hábitat de las aves es el aire. Si yo tomo un ave y lo sumerjo en el agua, obviamente, prontamente va a morir. Todo fue creado según su hábitat. Déjame decirte, tú eres una nueva creación. Y tu hábitat es eternidad. No podemos vivir la nueva creación sin el hábitat de eternidad. Y tristemente, la gran mayoría de creyentes persisten en el antiguo hábitat del viejo hombre. Ya Dios te mató. No perteneces al hábitat del mundo. El caos, desastres, y todas las cosas del mundo no te pertenecen. Porque ya la cruz te mató. Ya moriste a ese hábitat. Ahora Dios nos hizo renacer, regenerar. A un nuevo hábitat. Y pertenecemos al hábitat de eternidad, hermanos míos. El asunto es que la gran mayoría de cristianos no saben cómo, de una manera práctica, vivir eternidad. En la primera palabra profética, vimos un paso práctico de cómo vivir eternidad. Hoy vamos a dar el segundo. Una manera bien práctica, cómo se manifiesta en mi eternidad. Ya lo tengo. Ya está en mi corazón. El siglo venidero, que es eternidad, se enfoca centrado en el Padre. Todo es para el Padre y todo termina para la gloria del Padre. En el presente siglo, en este hábitat del viejo hombre del pecado, todo se centra en mi yo. O sea, yo moría a eso. Ahora tengo que aprender. Así que hoy entramos en esta segunda palabra profética, conocer a Dios es nuestra vida. Después de tanto caminar Moisés con Dios, él quería conocer aún más a Dios. Y él hace una oración que es revolucionaria. Él le dice, muéstrame el camino para conocerte. Eso está en Éxodo 33. ¿Qué oración tan esencial? Y Dios le responde inmediatamente. ¿Qué significa conocer los caminos de Dios? Conocer los caminos de Dios es conocer a Dios mismo. Dios dio a conocer su carácter a Moisés, mientras que al pueblo de Israel conocieron las obras. Es decir, Israel no conocía el porqué ni la causa de la porqué Dios hacía las cosas. Moisés sí. Es decir, Israel vio las obras nada más, los portentos, las maravillas, pero no entendían porqué. Conocer los caminos de Dios requiere que perdamos todo lo que tengamos que perder Que dejemos todo lo que necesitamos de dejar para seguir a este Dios Dios no muestra su camino si no estamos dispuestos a perderlo todo, a dejarlo todo Porque Moisés había demostrado dejarlo todo, perderlo todo Él rehusó los privilegios de ser hijo de la hija de Faraón ¿Usted sabía que Moisés era el heredero de Egipto? La Biblia dice que él nada más tenía una hija, no tenía hijo varón Por lo tanto, ¿el heredero era quién? ¿Faraón tenía qué cosa? Una hija Entonces, ¿heredero quién era? No podía ser la hija Era Moisés ¡Wow! Y Moisés rehusó todo eso Lo renunció todo Repito, Dios enseña sus caminos a aquellos que están dispuestos a perderlo todo A dejarlo todo Para seguir a Dios La pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir a Dios independientemente de las consecuencias? Independientemente de lo que tengas que perder Lo que Él nos pida ¿Dejarás eso que te impide dedicarte a conocer a Dios? Tremendo Pablo lo pone así Que Él lo perdió todo y lo tuvo por basura Por la excelencia del conocimiento de Jesús Y la palabra ahí es bien fuerte Ha sido suavizada en muchas Biblias Basura Todo lo tengo A ese nivel Con tal de la excelencia del conocimiento Otra vez Pablo estaba dispuesto a Perderlo todo A dejarlo todo ¿Quieres vivir eternidad? No se puede vivir eternidad No se puede conocer tan íntimamente a este Dios De otra manera Aquel hombre que ya conocía tanto a Jesús Que inclusive había ido al cielo Al tercer cielo Y aún así quería conocer mucho más a Jesús Es una sed insaciable De hecho Moisés lo dejó todo De Egipto Todos sus privilegios Todos sus derechos Por tener por mayor riqueza Los sufrimientos De Cristo No se puede conocer a Dios Sin dejar Sería bueno que tú le escribas Hermanos míos Para que puedas ir Haciendo tu oración Hay dos cosas que sobresalen En un discípulo Que verdaderamente Quiere conocer a Dios Uno Es obedecer la palabra de Dios Y la otra Es la disposición De dejarlo todo ¿Qué es lo que caracteriza A un discípulo? Primero Que quiere obedecer La palabra de Dios Y lo segundo Quiere dejarlo todo Por seguir a ese Jesús No se puede conocer a Jesús De veras Sin dejarlo Todo Cemento Dios muchas veces Nos coloca en una posición Donde tenemos que tomar una decisión Y esos son momentos De definición Porque eso define El curso de nuestra vida El caso de Ruth Es un ejemplo De definición Donde ella tenía que dejarlo Todo Ella dejó A su parentela A su gente A su nación A sus dioses A sus familiares Amigos Lo dejó todo Ruth Y eso fue lo que cautivó A vos Entendamos El evangelio Hermanos míos Y muchos creyentes Fallan En reconocer Que están En esa situación En donde Tienen que tomar Una decisión De definición Y fallan En ese momento De oro Que termina El curso De sus vidas Muy importante Esto Hermanos míos Justo Ruth Se encontró En ese momento Tan especial De definición Y atomó Esa decisión De oro Que no tan solo Atrapó A los ojos De Boas Sino que se colocó En el linaje De David Y en el linaje Del Mesías Tremenda posición De gran favor Y todo por La disposición De dejarlo Todo Comprendamos Necesitamos Definir Nuestra vida En términos De conocer A Dios De atesorar Ese conocer Nuestra vida Se define En base De cuánto Se conoce A Dios De hecho Mi estilo De vida Revela Si conozco O no conozco A Dios La forma En que vivo Revela Cuánto Conozco A Dios El profeta Daniel Escribió Profetizando Acerca de un Tiempo Difícil Que vendría Sobre la nación De Israel Y que llegó En el año Más o menos 167 168 Antes de Cristo Cuando el Emperador Rey Antíoco Invadió Israel Profanó El templo Hizo Sacrificio De altar Con cerdo Y todo eso Lo profetizó Este Daniel Ahora vamos A ver La profecía No sé Si la quieras Ver ¿Qué fue Lo que escribió Años Antes? Y es el Versículo Central De nuestra Meditación Hoy día Hermanos Míos Daniel 11 32 Y aquel Rey Antíoco Profanó El templo Lo Indadió Sacrificó Cerdo Este hombre Profano Se constituyó En una Pre Figura De anticristo De un anticristo Que habría De venir Y Daniel Profetizó Que el anticristo Vendría Con lisonjas Con halagos Y seduciría A muchos Ay, ay, ay ¿No será Ese el evangelio Que hoy día Se predica? Con lisonjas Y halagos Y haría Que muchos Apostaten De la fe Y se ofrecen Los púlpitos Cristianos Sacrificio A los cerdos Pero por el contrario Aquellos Que conocen A Dios Dice que Se esforzarían Y actuarían Vamos a ver Antigua profecía De Daniel Daniel 11 32 Y dice que Aquella figura De anticristo Con lisonjas Seduciría A los violadores Del pacto Con halagos Y lisonjas Seduciría A muchos Pero el pueblo Que conoce A su Dios Observe ¿Qué cosa? Se esforzará Y actuará Que maravilloso Esto Hermanos Míos Entiéndase Por favor Aquí dice Que el pueblo Que conoce A Dios Se esfuerza Y actúa Cuando tú Conoces A Dios Por consecuencia Tú Te vas A esforzar Y tú Vas a actuar En ti No habrá Pasividad El conocer A Dios Es lo único Que nos Guarda De la marea De seducción Lisonjas Y halagos Del anticristo Cuando tú Conoces Verdaderamente Tú Vas a ser Guardado De tanta Lisonjas Que hay Hoy día En los fúlpitos Tanto Evangelio Falso Que literalmente Son ofrecimientos De cerdos Es Algo Profano Ciertamente Habrá Un gran Grupo De apóstatas De la fe Seducidos Pero también En contraposición Habrá un grupo Que permanece Firme En la fe Lo que hace La distinción Es conocer a Dios Conocer a Dios Te va A guardar Cuando Conocemos A Dios Estaremos Dispuestos A pagar El precio Cuando tú Conoces A Dios Es inevitable Tú estás dispuesto A pagar El precio Cueste Lo que cueste Daniel Y sus amigos Desafiaron A Babilonia Porque Conocían A Dios José Igualmente Desafió A Egipto Porque Conocía A Dios Todos Estos Estaban Dispuestos A seguir A Dios No importando Las consecuencias Y todos Actuaron Y todos Se esforzaron Observe que Todos Actuaron José Actuó El conocer A Dios Determinó El comportamiento De ellos Determinó Sus convicciones Y aún Los fortaleció En el aumento De debilidad En el aumento De incertidumbre Cuando no sabían Qué hacer Y todo Parecía Derrumbarse El conocer A Dios Los guió Permanecieron Firmes Cuando No se Conoce A Dios Se produce Una generación Con carácter Indefinido Fusilánime Vacillante Inconstante Y de doble Ánimo El yo Moderno Exige Toda Demanda De deseos Y placeres Complacidos Porque hay una generación Cristiana Tan débil Y tan lleno De malos deseos Simplemente ¿Por qué? Porque no conocen No conocen Los púlpitos No están ardiendo En fuego No dan A conocer A Dios Y los cristianos Que se producen Dios mío Pero conocer A Dios Produce un grupo De personas Completamente Diferentes Personas que estarán Dispuestas A pagar el precio Que fuera Con tal de seguir En fe A Jesús Si se conoce A Dios Se vive Muy diferente Se piensa Muy diferente Se elige Muy diferente Hermanos míos Decide Muy diferente Con normas Morales Muy altas Son personas Fuertes Y actúan Fuertes Por eso que Conocer a Dios Es sumamente Importante El hombre O la mujer Que conoce A su Dios No solamente Quiere conocer Acerca La santidad De Dios Sino que Quiere ser Santo La persona Que conoce A Dios No busca A Dios Para que Lo guarde Del infierno Sino que Vive Para la gloria De Dios La persona Que conoce A Dios Valora La gloria De Dios Valora La voluntad De Dios Valora Los deseos De Dios La persona Que conoce A Dios No tan solo Quiere conocer Un poco Para sentirse Mejor No No Quiere conocer Para ser Mejor Quiere agradar A Dios No se trata De sentirse Un poco Mejor Sino Ser Mejor Su interés No es Simplemente Obedecer Para evitar Las consecuencias Como en el caso De los que No deciden En oro Para conocer A Dios Sino que Porque conocen El amor De Dios Por ellos Entonces Siempre Quieren Obedecer La persona Que conoce A Dios Siempre Quiere Obedecer Comprenda Por favor La persona Que conoce A Dios Vive El ahora Pensando En la eternidad Piensa Piensa más Ahora En este presente Siglo En el siglo Venidero Que en el mismo Siglo que está Viviendo Sus valores Y actividades Son una mira De lo eterno Aquello Perteneciente A lo verdadero Y porque Piensan Menos En las cosas Vanas Y pasajeras De este mundo Entonces Se vuelven Muy efectivos Se convierten En instrumentos Del cielo Ahora Cuando un Playente Se muestra Pasivo Es porque No conoce A Dios El conocimiento De Dios Es esencial Entonces Es fundamental Es vital Para la carrera Cristiana Cuando el cristiano Conoce a Dios Como Dios Quiere ser conocido Y conforme Él se reveló Es que yo conozco A Dios A mi manera Es que yo pienso No, no Dios quiere ser conocido Como Él se reveló Tanto cristiano Tiene una versión De Dios Que no vale nada Dios Tiene que ser conocido Como Él Quiere ser conocido Como Él se reveló Entonces Manifestará Fe genuina Manifestará Sabiduría Manifestará Seguridad Y manifestará Convicciones Que traen El reino de Dios Por eso Es importantísimo Tiene esa pasión De querer conocer A Dios Ahora yo te pregunto ¿Para qué Dios Nos dio un nuevo corazón? Eso es importante Él nos dio Ese nuevo corazón Para algo Muy en particular Vamos a verlo Jeremías 24 7 ¿Para qué Dios Te dio Un nuevo corazón? Y Él te lo dio Para que le conozcas Dios Dios nos dio Un nuevo corazón Para conocerle Esto es muy esencial Hermanos míos Por ese Nuevo corazón Nos volvemos A Dios O sea Dios te dio El instrumento Que tú necesitas Para conocerle Y se llama Nuevo corazón Y en Jeremías 24 Y en Jeremías 24 Y les daré Corazón Para que me conozcan Que yo soy el Señor Y yo soy Jehová Y me serán Por pueblo Y yo les seré a ellos Por Dios Ahora será ¿Para qué Al nuevo corazón? Para que se vuelvan A mí De todo su corazón No a medias Volverse a Dios Parcialmente Sigue siendo Adulterio Ahora Retoceamos El versículo anterior Y mira lo que dice Porque pondré Mis ojos Sobre ellos Para bien Allá Tremendo Cuando tú Usas tu nuevo Corazón Para conocerle Mira Prepárate Porque Él Pondrá sus ojos Para bien Sobre nosotros Y yo Los volveré A esta tierra Y los edificaré Y no los destruiré Y los plantaré Y no los Arrancaré Somos Evitaré Esto A manos Míos El corazón De piedra No puede Conocer a Dios Un corazón Religioso No puede Conocer a Dios Un púlpito Que no va A conocer a Dios La gente Está destinada A no conocerle Y ese nuevo Corazón Es para Volvernos A Dios No a medias Con todo Dios No nos dio Un nuevo corazón Para seguir Siendo seducidos Por este mundo Con sus engaños Sus placeres Sus mentiras Sus lisonjas Dios No te dio Ese nuevo corazón Para que tú Sigas siendo Esclavo De este mundo El problema Es que nosotros No conocemos A Dios Como Él Se ha revelado Sino que Lo conocemos Conforme Los rudimentos De este mundo Y al no conocer A Dios Debidamente Tampoco Nos conocemos A nosotros Mismos Entiéndase Por favor Lo que acabo De decir Al tú No conocer A Dios Tú no te Conoces Tú crees Que te Conoces Vamos a ver Un ejemplo En tu momento Donde las personas Conocían a Dios Y salían aterrorizados Aterrorizados De ellos mismos La persona Que conoce A Dios Corre A Dios Como refugio Para escaparse De ellos mismos Eso es tremendo La persona Que se conoce A Dios Al conocer A Dios Tú dices Un Hay De mí Fue el salmista Azaz Y se Tan turpe Era yo Que era como una bestia Conocer a Dios Te hace correr A Dios Sobre todo Para huir de ti Te hace arrepentirte Aterrorizado Que tanto Hace falta Hoy día Comprende Por favor La fuente De conocernos A nosotros mismos Es conocer A Dios Por eso Que tengo Una generación Que no se conoce Están perdidos ¿Quién eres tú? Yo no sé Tan desvalido Lleno de vacíos Lleno de demonios Ficidios Depresiones Pastillas Ansiedades Porque al perder A Dios Nos perdimos A nosotros Una generación Que no conoce A Dios Es una generación Perdida Comprende Si nos conociéramos A nosotros mismos A la luz De la majestad Y santidad De Dios Nos sentiríamos Aterrados Y correríamos A Dios Como refugio De nosotros mismos Porque veríamos Las cosas Que seríamos Capaces de hacer Todos aquellos Que lograron Conocer a Dios Cayeron Un profundo Arrepentimiento Aterrador Por ejemplo Saulo de Tarso Conoció a Dios Camino a Damasco Y se arrepintió Y un cambio Absoluto Y permanente Un cambio total Tan solo por conocer A Dios Hizo dos preguntas ¿Quién eres Y qué quieres Que haga? Un genuino Arrepentimiento Hay en la persona Que conoce a Dios Sobre todo Un arrepentimiento Aterrador Eso me encanta O el profeta Isaías No sé si lo has leído Vamos a Isaías Capítulo 6 Siendo un hombre Entiende De su tiempo El más íntegro Un hombre Totalmente Entregado A Dios Considerado Como el hombre Más recto Israel En su tiempo Cuando tuvo La revelación De Dios En el templo De la manifestación De la gloria Se arrepintió Aterrorizado Y se sintió Desecho El profeta Isaías Dijo Capítulo 6 Verso 1 En el año Que murió Eberiusías Villó al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Ahí estaban Serafines Con seis alas Verso 3 Y el uno al otro Decía Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y eso lo contempló Isaías O sea El hombre Más recto De ese tiempo Los cristiales Del templo Semblaron Verso 5 Entonces Isaías Dijo Ay de mí Tremendo ¿Por qué Dijo Un ay Contra Él Porque Es lo que Produce Conocer A Dios Cuando tú Conoces A Dios Tienes un arrepentimiento Aterrador Ay de mí Que soy Muerto Porque siendo Hombre Inmundo De labios ¿Cómo Si el hombre Más recto? Tremendo Cambio Y la gente Habla en lenguas Cantan Micoritos Se bautizan Cantan Y nunca Cambian Son inmundos En sus matrimonios En sus hogares Son cristianos Van a vigilia Hacen de todo No conocen A Dios Es serio No conocen A Dios Nunca Han dicho Un ay de mí Cuando tú Conocen A Dios Tú tienes Un arrepentimiento A Terrador Fue Isaías El hombre Más recto De su tiempo Quien dijo Ay de mí Que soy hombre Muerto Porque siendo Hombre Inmundo De labios ¿Cómo así? Y habitando En medio De pueblo Que tienen Labios Inmundos O sea La santidad De él Lo hizo Reconocerlo A él Yo siendo Profeta Que profetizo Rectitud Dice Isaías Dice que Tiene labios Inmundos O sea Comparado Con la majestad Y soberanía Y santidad Yo tengo Labio Inmundo Eso fue Lo que Él Declaró ¿Ya Cuenta Que conocer A Dios Es tan Esencial Tan Importante Usted ¿Usted conoce El resto De la historia En cuanto Isaías Que un ángel Vino Tomó Un carbón Encendido Del altar De Dios Y tocó Los labios Del profeta Él Quitaba Tu culpa Y quitaba Tu pecado O sea Que conocer A Dios Produjo Un cambio Tan radical Hermanos Míos La oración Nuestra Para este Año Es esa La tarea Suya Es auto Escribir Es una palabra Profética En base De conocer A Dios Yo le estoy Dando Diez Páginas Y en base De eso Usted se auto Escriba Cuatro páginas No me la tiene Que dar a mí Es para usted Mismo Porque yo No se la Profetizo Y es bueno Pero si usted Se la auto Escribe Le queda Más Si usted Toma El trabajo Va Va A pensar Tiene Dos tareas La primera Plaga Profética Que le dimos Hace una semana También Ocho páginas Ahora son Diez La primera Era en base Del amor De Dios Quiere vivir Eternidad Tú tienes Que estar Consciente Del amor De Dios No Consciente De problemas Vive Con Porque es Importante Vivir Consciente Del amor De Dios Porque en el amor De Dios Siempre hay favor Y hay maravilla Y porque es importante Conocer a Dios Porque al conocer a Dios Me conozco a mí mismo Hay un cambio Permanente Radical Aterrorador Y la oración Que tú tienes que tener No por el otro Señor Que te conozca No, no, no No eres que te conozca otro Tu oración Es que tú Lo conozcas Porque si tú Conoces Dios te va a llevar A que otros Porque el estilo De vida tuya Demuestra Cuanto Conoces a Dios Eso es serio O veamos Al profeta Abacuc Vio a Dios Por lo que Dios Era Observa Lo que dice Abacuc Tembló Y sintió Como pudredumbre En sus huesos Cuando Abacuc Vio a Dios Sintió Pudredumbre Pudredumbre En sus huesos Job Siendo el hombre Más recto Íntero Intachable Y temeroso De Dios Cuando tuvo El encuentro Con Dios Se arrepintió Y se llenó De ceniza Y se dijo Terpo Era yo Y declaró Que no conocía A Dios El hombre Más recto Más moral Más íntero Intachable Que Dios Mismo El que lo dice Y perfecto Que no hay otro Igual En la tierra Y cuando conoce A Dios Se aterroriza Dice que se pone La mano en la boca Y no habla más ¿Qué es lo que sucede Cuando tú conoces Genuinamente A Dios? Tú te vas A aterrorizar De ti mismo O Daniel De quien No se registra Ni una sola Tacha En el libro De Daniel De Daniel Igual que José No se registra Ni una tacha En la Biblia Era un hombre Que demostró Una alta Integridad Tanto Tanto Que Lo forzaban A adorar Un ídolo Y dicen Yo prefiero Que me coman Los leones Los amigos De Daniel Dicen Prefiero Que me cocinen Pero no Doblaban Demostrar Una alta Integridad Wow Una fe Que sacudía Al mismo Imperio Ahora mira Lo que Daniel Escribe Dice Yo y mi pueblo Hemos pecado Como así Uno de los mejores Arrepentimientos Aparte del Salmo 51 Es el arrepentimiento De Daniel Uno de los mejores Arrepentimientos Escrito Todo un capítulo De arrepentimiento Wow Eso es muy serio ¿Por qué Daniel Escribió así? Porque conocía A Dios Entiende Nuestro nivel De conocer a Dios Va a determinar Nuestro nivel De adoración Esta pequeña iglesia Adora apasionadamente Cuando adoramos La presencia De Dios Está en nuestro medio Nuestro nivel De adoración Determina Nuestro nivel De generosidad Otra vez Nuestro nivel De conocer a Dios Determina Nuestro nivel De generosidad Y esta pequeña iglesia Es sumamente generosa Eso es muy serio Hermanos míos ¿Qué cambios tan aterradores? Conocer a Dios Es la fuente De un genuino Cambio La persona Que no conoce A Dios Jamás afirmará Que ha cambiado Jamás puede decir Yo he cambiado Lo siento mucho Tú crees que ha cambiado Está lleno de subello Al tibet Pero tú no conoces a Dios Otra vez ¿Para qué Dios Nos dio un nuevo corazón? Para volvernos a Él No parcialmente De todo corazón Nos dio un nuevo corazón Para conocerle Entiéndase Un corazón Vuelto a medias Todavía es un corazón Adultero Un corazón Vuelto a medias Todavía es un corazón Adultero Porque tiene Amantes Tiene Ídolos Que compiten Contra Dios Y esos ídolos Nos derrumbarán Y nos alejarán De Dios El corazón Que se vuelve a medias Tiene amantes En el corazón Y esos ídolos Los van a derrumbar Tarde o temprano Pocos hijos de Dios Le conocen Como Él Dio suerte Y pocos Le conocen Como el Todopoderoso El muy capaz De empoderarnos Para tener una vida Continua de obediencia Dios es tan fuerte Para empoderarnos Para que mi vida Sea de obediencia Muy capaz De empoderarnos A una vida A una vida fuerte Y valiente Otra vez El pueblo Que conoce a Dios No se deja intimidar Sino que se muestra Fuerte Y actuará muy Valientemente Y esforzadamente Y esforzadamente Nunca será un pueblo Pasivo Ni cobarde El pueblo Que conoce a Dios No compromete El éxito De conocer a Dios O ningún éxito Del mundo El verdadero éxito Es conocerle Y amarle Por sobre todo Otra cosa Hermanos míos Vamos a ver Jeremías 9 23 y 24 Un pasaje Muy conocido Ya lo hemos visto Tantas veces Así dijo Jehová Jeremías 9 23 y 24 No se alabe El sabio Es decir No se alabe En tus estudios Vea el catedrático Más grande Dice No te alabes En eso Y el valiente Se alabe En la valentía La persona más fuerte Y más valiente No se alabe en eso Y el rico La persona más poderosa En bienes No se alabe El rico En sus riquezas Que impresionante Para mí En qué tenemos Que alabarnos En esto Que tiene Que alabarse En entenderme En conocerme Que yo soy el Señor Que yo soy Jehová Y conocerle Significa Conocer Lo que Él quiere Dice Que yo quiero Misericordia Juicio Justicia En la tierra Estas cosas Yo quiero Así que amados El pueblo Que conoce a Dios No se entretiene Con lo que Otras personas Se entretienen Tiene un profundo Compromiso En conocer a Dios Y no se compromete Con el mundo Es un pueblo Que no permite Que las competencias Del mundo Compitan con su Dios No corres No corres Y dirá Pastor 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 Bueno Es que yo no estoy corriendo A recibir recompensas Yo me encontraba gente así Pastor Pastor Yo te digo Entonces estamos corriendo En dos carreras muy distintas Tú estás corriendo Un Dios Que no conoces Porque el Dios Que yo conozco El Dios de Abraham El recompensa Cuando le buscan En la carrera del Evangelio Nuestro Dios Es central En todo Y el remunera A los que viven Para el No le dijo Vos a Ruth Tu recompensa Venga de Jehová Bajo el Bajo ¿Quién has venido A refugiarte Bajo sus alas? En Ruth 2.10 Es impresionante La palabra de vos Sobre Ruth Tu recompensa Venga de Dios mismo En quien has venido A refugiarte Entiéndase por favor Pero la carrera De los otros Su yo Es central En la carrera del mundo El yo es central Viven para sí Viven para el mundo Disfrutan el mundo Se ocupan Para expandir El mundo Las cosas De esta vida Les resultan De mucha Más motivación Que las cosas Del siglo venidero Viven para La afán De este mundo Pero la gente Que conoce A Dios Tiene la fe Para hacer Cosas Y dejar cosas Tú tienes El vigor Para hacer cosas Pero también La fuerza Para dejar cosas Se dice De Abraham Que por la fe Salió Y dejó Su nación Y dejó Su familia Su parentela Para seguir A Dios El hombre Que conoce A Dios Nunca está Tan aferrado El lugar Donde vive O donde Trabaja Para poder Obedecer Al llamado De Dios Es impresionante Tú conoces A persona Que conoce A Dios Por la disposición De dejarlo Todo La persona Que no ha dejado Nada por Dios Lo siento Mucho Se dice Que conoce A Dios Pero no Conoce A Dios Abraham Dejó Su nación Y su familia Y salió Sin saber A donde iba Wow Que tremendo Esto es Conocer a Dios Determina Mi forma De vivir Y mi forma De trabajar Conocer a Dios No nos permite Arraigarnos En la Vivienda Ni en la Provisión Observa Hermanos míos La persona Que conoce A Dios No está Aferrado Al trabajo Ni al lugar Donde nació Sino que Se arraiga En quien Se arraiga En Dios Muy importante Así que Las raíces De un hombre Que conoce A Dios No están En nada De este mundo Sino en Dios Mismo Abraham Demostró Que no tenía Raíces En este mundo De hecho Un hombre Para Jesús Es Como raíz En tierra Seca Observe Lea con cuidado No que la raíz Se seca Como raíz En tierra Seca Pero la raíz No es seca Jesús No tenía Raíz Nada De este mundo Y Abraham Lo mismo Demostró Oye Abraham Deja a tu Deja a tu Parentera Deja a tu Familia Si señor Para donde Vamos Yo no sé La mujer Le pregunta Para donde Vamos Yo no sé ¿Por qué Es que Abraham No sabía? Porque Dios No te da garantía De la tierra Dios te da garantía Él es tu garantía La persona La persona Que conoce Dios Dios Es su garantía Comprende Dios no te da garantía De este mundo Eso es muy impactante Manos míos Si es que tú Quieres cambiar Año 20 24 Y que este año Realmente sea un cambio Te estoy diciendo Este es el segundo mensaje Año 20 24 Es un año Para genuinamente Cambiar Conocer a Dios Repito Las raíces De un hombre Que conoce a Dios No están En nada De este mundo Sino en Dios mismo Y sólo así Puede cumplir Su llamado Las raíces De uno Que conoce a Dios Están en la voluntad Y propósito De Dios Está cimentado En el corazón De Dios Y se mueve En la dirección Del corazón De Dios Por eso que Dios No le dio dirección Era el corazón De Dios Y estoy seguro Que Abraham Estaba sintiendo El corazón En latido Para donde vamos Simplemente sigue Su corazón Donde escuchen Tum 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 Ahí sigue Eso es importante Manos míos No necesita Garantías Serenales Porque su garantía Es Dios mismo Es porque Abraham Se atrevió A salir Sin saber A donde iba Porque su garantía No era un lugar Sino Dios Mismo Me encanta Eso Manos míos Conocer a Dios Es tener A Dios Mismo Como nuestra Garantía Lo más importante No es el lugar A donde se va Sino ¿Quién Nos está Llevando? ¿Quién Nos está Guiando? ¿Quién Nos está Acompañando? La garantía No son las cosas Sino la estrecha Relación Con Dios La persona Que conoce A Dios Está puesto A abandonar Las cosas Porque no Constituye Para su propio Reino Tú no construyes Para tu propio Reino Por eso Que dejamos Las cosas Sino Para el Reino De Dios Nuestra Seguridad No son Las cosas Que hemos Construido Sino El conocer A Dios Es que yo Construí este Ministerio En 15 Años No, no Tú no Estás Construyendo Nada Para ti Vamos Construyendo Para el Reino De Dios Aleluya Eso es Importantísimo Hermanos Amigos De hecho Habrán Llegó A conocer Tanto A Dios Que ofreció A su propio Hijo Isaac Tremendo Así que Habrán No construyó Para su Reino Sino Para el Reino De Dios Así que Conocer A Dios Exige No tener Amor Amor Competitivo Wow Eso es Profundo Dios Exige Y te va A evaluar El corazón No se Puede Conocer A Dios Sin este Desprendimiento Sin esta Renuncia Del corazón Entre más Conocemos A Dios Más Va a haber Un desprendimiento Allá Adentro Y la mayoría De creyentes Rehusa Renunciar A las cosas Más inferiores Habrán Renunció A su hijo Y yo no puedo Renunciar A esto Yo no puedo Perder Veinte horas Veinte dólares De una hora Para poder Venir a una reunión Y Habrán Renunció A su hijo Amén Y nos Aferramos A las cosas Más pequeñas Habrán Puso en evidencia Que él conocía A Dios Lo suficiente Para no negar La persona Que él más amaba Habrán Demostró Que conocía A Dios Y que amaba A Dios Y estaba dispuesto A entregar A su propio Hijo Aleluya ¿Cómo se hace Manifiesto Quien conoce Y quien no Conoce a Dios ¿Cómo se manifiesta? Comprenda esto Dios Siempre Lo hace Pidiéndote Lo que tú Más amas ¿Cómo se hace Manifiesto Quien ama Y quien no ama Quien conoce Y quien no conoce Entienda Entienda ¿Cómo se hace Manifiesto? Y yo siempre Lo hace De esta manera Pidiéndote Lo que tú Más Amas La persona La persona Que deja Simplemente Demuestra Que conoce A Dios Mateo 10 37 Por favor Aleluya El que ama El que ama A padre O madre Más que a mí No es digno De mí El que ama A hijo O hija Más que a mí No es digno De mí Oye que tremendo Tan radical Y tan absoluto La persona Que ama Esto y aquello Más que a Jesús No es digno De él Y si no es Digno De él Entonces no es Disípulo De él Y si no es Disípulo De él Entonces no es Creyente Ay 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 Hace esta oración Nada más Y ya La está durmiéndote Y ya eres salvo No importa Cómo te haga la gana Vivir Tremenda De lisonjas Tremenda De mentiras Tremendo De halagos Y dice Que el anticristo Está seduciendo A muchos Pero el pueblo Que conoce A Dios Se forzará Y actuará Repito Cómo tú conoces Quien deja Y quien conoce Y quien no conoce Cómo se manifiesta Una persona Que conoce Y otra Que no conoce Dios siempre Lo hace De una sola manera Pidiéndote Lo que tú Más Amas Y Cristo lo dice El que si tú Amas a padre A madre Más que a mí No eres digno Sabes que mi amor Espérame aquí Tengo que atender A la persona Que más amo Y ya regreso En dos o tres horas Sin embargo La gente Pospone todo Por la hijita Por el hijito En fin Hasta por el perro Hasta por el gato Lo siento mucho Tú no conoces A Dios No lo conoces Nosotros Probamos Que somos Hijo de Dios Que somos Verdaderos creyentes Porque estamos Dispuestos A dejar a un lado Esto es muy radical Pero nunca Podremos afirmar Que conocemos A Dios Aparte de esto Y no podemos Afirmar Que le amamos Siguiendo Sin este Abandonar Tú no puedes decir Yo amo a Dios Sin este Abandonar Eres mentiroso Es un Dios Que tú te has inventado Te estoy hablando El Dios De la revelación Que grande Es esto Manos míos Y cualquiera Puede afirmar Que eso duele mucho Pastor Eso duele mucho Dije Dios mismo te dice Pero duele más Yo haber dejado A mi primogénito Duele mucho más Yo haber entregado A mi unigénito Por causa tuya Entiende Dios no acepta Competencias Porque cualquiera Competencia Que tengamos En nuestro corazón Resulta un ídolo Que me va a oprimir A mi mismo ¿Por qué Dios no acepta Competencia En tu corazón? Porque esa competencia Resulta en tu esclavitud ¿Piores tu llamado? ¿Piores tu destino? ¿Te oprime? Te cohibe Conocerle a Dios La persona Que conoce a Dios Pierde Todo interés En seguir Construyendo Su propio reino Seguir construyendo En este mundo Para comenzar A construir En el reino De Dios Por lo tanto Los deseos Nos delatan Si conocemos A Dios O no le conocemos Comprenda Abraham No tuvo miedo De perder su tierra No tuvo miedo De perder su parentela No tuvo miedo De perder A su propio hijo Porque el hombre Que conoce a Dios ¿Qué hace? Se esfuerza Y actúa Tú te preguntas ¿Por qué Abraham No tuvo miedo A esto y esto? Dejar su casa Dejar todo O porque el que conoce A Dios Se esfuerza Y actúa Recuerdo años atrás Claramente Él me pidió Mi profesión Y vaya que Dependíamos De ese dinero Cada vez que tú Dejas algo No pierdes Ganas Tú no pierdes Tú ganas Con Dios Nunca perdemos Eso es tan grande No tiene miedo De perderlo todo Porque él sabe Que si todavía Tiene a Dios Lo tiene todo entonces Así que Lo que dejamos Ponen evidencia Si conocemos A Dios o no Observamos Que Moisés Estuvo dispuesto A dejarlo todo Y uno Moisés dejó todo Y no se pone a observar Lo que eso implica Él rehusó Ser llamado Hija de la hija De Faraón Escogiendo ser Maltratado Con el pueblo De gozar De los placeres Temporales Del pecado Él tiene una posición De mucho privilegio Ya que la historia Afirma que Faraón No tenía Heredero propio Sino su hija Podemos visualizar Todo lo que estaba Dispuesto Para Moisés Tremendo eso Y él lo deja Todo Con razón Que Dios Le hablaba Cara a cara Cuantos placeres Pudo Él disfrutar Cuantos privilegios Y sin embargo Por la fe Él rehusó A todo Él renunció A los placeres Del pecado Los placeres Momentáneos Dice otra traducción Cristo Cristo siempre Nos pide Que dejemos Atrás Aquellas cosas Que amamos Aquellas cosas Que compiten Aquellos ídolos Y amantes Entiéndase Cuando el joven Enrico Se acercó A Jesús Preguntándole Acerca la vida eterna Jesús le dijo Hace esta oración Conmigo Recibe en tu corazón Ya es esta simple oración Y ya eres salvo ¿Qué fue lo que dijo Jesús al joven rico? Otra vez Al joven rico Que se acercó A Jesús Preguntándole Acerca la vida eterna Jesús pudo distinguir Lo que este joven Tenía En su corazón Él amaba Las riquezas Y es por ello Que Jesús le pidió Véndelo todo Deja habitar A los pobres Y sígueme Y aquel joven Se fue triste Porque amaba Mucho los bienes Hoy día Viene un joven rico Que tengo que Heredar la vida eterna Hace esta oración Y ya listo Eso es todo Lo que hay Tienes que hacer Listo Y vente para Augusto Que ya está el clima Y te vamos a bautizar Y eso es todo Nos damos cuenta Que hemos cambiado El Evangelio Con hisonjas Y halagos Seducimos A la gente Pero el pueblo Que conoce a Dios Se esforzará Y actuará Hermano El pastor joven Quiere que su iglesia Actúe más Se esforce más ¿Cómo lo logro? Conociendo a Dios Porque si tú Conoces a Dios Tú vas a actuar Tú te vas a esforzar 2023 2023 Fue muy Glorioso Para esta iglesia Nos amamos más Disfrutamos Tanto amor Cuántas hermosas Personas Se convirtieron Genuinamente Yo quiero más De eso De verdad Que terminamos Eños felices Aquella reunión De intercambio De regalos Dios mío Eso fue un derroche De amor No de regalos Regalos sobró Comida sobró Belleza sobró Pero amor Queremos más ¿Cómo se logra? Conociendo a Dios Estoy diciendo La causa Y el efecto Viene por su peso Comprometámonos Con la causa Oremos hoy Señor Quiero conocerte Quiero practicar Eternidad ¿Qué manera Tan vital Para aplicar? Jesús le pidió Que renunciara Y se desprendiera De aquello Que le impidía Conocer A Dios Un hombre Le declaró A Jesús Deja que primero Me despida De los míos Y luego te seguiré Y Jesús le dice Ahora lo que quiere decir Deja que mis Mis parientes Se vuelvan viejos Y se mueran Y cuando ya yo esté viejo Yo te voy a seguir Es lo que realmente Está queriendo decir Y así es La gran mayoría De gente Tengo este plan Tengo este plan Tengo este plan Tengo que hacer esto Tengo que hacerlo Tengo mil planes Adentro de mi corazón Mientras tanto estoy Sorriendo Amo a Dios Y por dentro Tiene una agenda Tan larga Que requiere La eternidad De Dios Para esperarlos De la agenda Tan larga Que tienen por dentro Lo que está diciendo Y Jesús les dice Ninguno Que poniendo La mano En el arado Y mira Hacia atrás Es digno De mi Tu no puedes Decir Que sigas A Jesús Y te Tienes Para mirar Las atracciones Del mundo De regreso Cuando tú recibes A Cristo Tú moriste Al mundo Amén Eso es muy serio Hermanos míos Tan grande Vamos por favor A Hebreos 11.24 Ya que estamos Hablando tanto De Moisés Hebreos 11.24 En adelante Ahí me encanta Lo que vamos a leer Dice Por la fe Moisés Observa Por la fe Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo De la hija De Faraón Que decisión De oro Eso fue una decisión De oro Esa decisión De oro Es una decisión De conocer Y allí Desafió Eternidad Allí Desató Eternidad Desató El poder De Dios Por lo tanto Actuó Y se forzó Y dice Escogiendo Antes ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Pasajeros Temporales Del pecado Verso 26 Teniendo Por mayores Riquezas Tuvo que hacer Un cálculo Tuvo que sentarse Fríamente A pensarlo El sufrimiento De Cristo El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía Puesta la mirada Siempre Hay un galardón Obtener a Dios Es el galardón Comprenda Él consideró Haciendo un cálculo Entre los tesoros De Egipto O la recompensa Del cielo Él consideró Sufrimiento De Cristo Como mayores Riquezas Y por eso Conocer a Jesús Moisés Pudo enfrentar Diez veces A Faraón Actuó Se movió Fuertemente El joven Que conoce A Dios Va a actuar De hecho Él desafió La ira De Faraón Porque se sostuvo Viendo El invisible El conocer A Dios Nos capacita Para ver Al invisible Con los ojos De la fe El pueblo Que conoce A Dios Se mostrará Fuerte Y se mostrará Actuando Comprenda Por favor Entre más El hombre Se aleja De conocer A Dios Más se rodea De caos Pero entre más El hombre Busca conocer A Dios Más se rodea De favor Todo aquel Que le da La espalda A Dios Es para Su propia Perdición Aleluya El conocimiento De Dios Es la necesidad Más grande Que el ser humano Tiene Porque Dios Es la plumada Que endereza Todo lo torcido Nuestro La necesidad Más grande Que uno tiene Es conocer A Dios Dios Es la brújula Que señala Nuestra dirección Es donde Tenemos que caminar Dios Es la roca Donde tú tienes Que construir Tu vida Tu matrimonio Tu hogar Cuando Dios No está La vida del hombre Es un laberinto No sabe Para donde va Y no sabe Para que vivir Sin Dios Tenemos una Vida sin rumbo Una vida Sujeta A engaño Y lleva De cosas Vanas Llena de cosas Vanas Porque todo Comienza Y termina En Dios Es el alfa Y la omega Como pastor Tengo que tratar A tantos jóvenes Dios mío Que problema serio Matrimonios cristianos Destruidos Vacíos ¿Por qué? Porque nunca Conocieron Evangélicos Y conocieron A Dios Nunca Esa es Grande Nada Influencia O impacta La vida De una persona Como el Conocer A Dios Esa es Nuestra Mayor Necesidad Somos Dominados Y destruidos Cuando no Conocemos A Dios Vamos a ver Un versículo Que conocemos Tanto Oseas 4 6 Y es escrito Para el pueblo De Dios Oseas 4 6 Si Otra vez Somos Dominados Y destruidos Cuando no Conocemos A Dios Oseas 4 6 Dice Mi pueblo Los impíos No Mi pueblo ¿Por qué Fue destruido? Porque le falta Conocimiento O cuanto Desechaste El conocimiento Yo te echaré El sacerdocio Te das cuenta Que el conocer A Dios Determina Mi sacerdocio Conocer A Dios Determina Mi adoración Conocer A Dios Determina Mi manera De ofrendar Cuando yo Desecho Conocer A Dios Dios Me desecha Del sacerdocio Sacerdocio Es la manera En que yo Ministro A Dios Así que Amados Míos El conocimiento De Dios Es la roca Sobre la cual Podemos edificar Nuestra vida La vida De una iglesia La calidad De la iglesia La calidad De la adoración De una iglesia La calidad Del liderazgo De una iglesia La calidad De sus creyentes Depende De conocer A Dios Una adoración Grande Es proporcional Al Dios Grande Que conocemos Una vida Grande Es proporcional Al Dios Grande Que conocemos El deseo De Dios Es que Nos lancemos De una manera Apasionada E intencional Para conocerle Conocerle Yo que escogí Esas canciones Tan hermosas Que cantamos La manera En que vivimos Muestra Cuanto Conocemos A Dios Dime Como vives Y te diré Cuanto Conoces A Dios Es el tema Otra vez Repito Dime Como vives Y yo te diré Cuanto Conoces A Dios Dime Como adoras Y te diré Cuanto Conoces A Dios Dime Como honras Con tus bienes A Dios Y yo te diré Cuanto Conoces A Dios Ninguna Vida Puede ir Más allá Del conocimiento Que tenga De Dios Así que Nuestra vida Es el reflejo De cuanto Conocemos A Dios Y ninguna Vida Se puede Levantar Por encima Del nivel De conocer De Dios Jamás Podemos ir Más allá Del nivel De conocer A Dios De hecho Nunca Podremos Conocernos A nosotros Mismos Si no Conocemos A Dios El conocimiento De Dios Determina El conocimiento De nosotros Mismos Dios Es la lupa Que nos permite Conocerme A mí mismo Por medio De Dios Nos vemos A nosotros Mismos El salmista Dice Escudriñame Y ve Si hay en mí Camino de perversidad Y guíame El camino eterno Así que Amados míos Nosotros No vemos Las cosas Como son Sino como Nosotros Las queremos ver Y cuando Yo conozco A Dios Lo voy a ver Ahora objetivamente Las cosas Y eso es Una visión Distorsionada ¿Cómo vemos Las cosas? Como me afectan Eso es todo Yo veo El mundo Como me afecta A mí Pero no lo veo Con los ojos De Dios Así que El conocimiento De Dios Arregla Esa visión Distorsionada Vamos a ver Ahora correctamente Terminamos Bendito sea Dios Romanos 1 18 Con esto Concluemos Aleluya En la naturaleza Las cosas De Dios Se hacen Evidentes Comprende Eso Cuando algo Es evidente Lo tienes Que descubrir Lo tienes Que buscar No porque Está evidente Si yo estoy Aquí delante De usted Como ahora En este momento Usted Usted no tiene Que buscarme ¿Por qué? Porque estoy Aquí Estoy presente Pero Las cosas De Dios Invisibles Se hacen Evidentes Por la creación Las cosas Invisibles De Dios Tú no tienes Que descubrirlas Porque la tierra La creación Las hace Evidentes Romanos 1 18 Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios Se conoce Les es Manifiesto La palabra Allí es Literalmente Brillando Públicamente Hacerlo exterior Hacerlo patente A la luz Notorio Y evidente Las cosas De Dios Se hacen Brillantes Evidentes Patentes Pues Dios Se lo manifestó Dios Se los hizo Brillantes Porque las cosas Invisibles De Él Su eterno Poder Su Deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo Entendidas Por las cosas Hechas De modo Que nadie Tiene Escusa Nadie Tiene Escusa La persona Más Ignoranta Allá En el lugar Más remoto Ve la naturaleza Y todo es Evidencia Todo está Brillando Diciendo Hay un Dios Invisible Su piedad Su poder De tal manera Que nadie Tiene Escusa Verso 21 Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron Necios Y con esto concluyo Una característica Del necio Es Dice el necio En su corazón No hay Dios ¿Quién es necio? Sino aquel Que no conoce A Dios Profesando ser sabios Se han hecho Necios Y hay universitarios Que niegan a Dios Hay megaprofesionales Que niegan a Dios Son Necios Y no le conocen Rehusan Darle gracias Y reconocerlo Padre te adoramos Te bendecimos Gracias por esta meditación Esta palabra Que nos Motiva A escribir Nuestra propia palabra Profética En cuanto a conocerte Donde nos Tenemos que forzar Para sentarnos A autoescribirnos Una palabra profética De varias páginas Donde expresamos Nuestro corazón De conocerte Gracias bendito Padre Gracias bendito Padre Todo en cuanto a ti Unidad Esa es la oración Esa es la oración Que hacemos por nosotros Por el rebaño Que tú nos has dado A pastorear Por las ovejas Por las ovejas que tú estás Para conocerte Tanto contigo Y tomamos Esto buscamos Esto buscamos Eso anhelamos Señor Estar en tu casa Contemplándote Amándote Señor Conociéndote Adorándote Orando Orando Ardientes Ardientes Señor De conocerte Amado La realidad De nuestros corazones Señor amado Que sea evidente Que tenemos Un Dios Todopoderoso En nuestros corazones Gracias bendito Dios Es lo que pedimos Señor Nos humillamos Ante ti De caminar En esa eternidad Y que es eternidad Sino conocerte Al Dios verdadero Bendito Señor Bendito Señor